Amigos de Kulchanel Televisión, bienvenidos a este programa de Los Especialistas. Hoy estamos con Raymond Zambrano, el ex-conferencista nacional sobre el tema del Feng Shui y sobre la asesoría a personalidades políticas y publicitarias a nivel nacional. Está conversando con nosotros y vamos a tocar el tema precisamente del candidato de la oposición, Enrique Capriles Radosky. A continuación, en Los Especialistas. Enrique Capriles Radosky ¿Cómo afecta el Feng Shui a la política en Venezuela? Y en este caso vamos a hablarlo precisamente en tu posición de asesor del tema y de conocedor del tema, de cómo Enrique Capriles Radosky pudiese verse afectado o es afectado o influido, vamos a ponerle una palabra positiva, influido, sobre las técnicas del Feng Shui a nivel nacional. ¿Cómo hacemos una lectura de Capriles de principio a fin y donde le damos unos tips? Tal vez vea este programa y los agarre para sí. Todo positivo, ¿no? Claro y sí. Fíjense que Enrique Capriles Radosky, con derivadas de su fecha de nacimiento, en su numerología oriental, que se llama Número Cuba, es número uno elemento agua. Fíjense que este es un año de agua, de la serpiente y el signo rata. En este año se le trabaja lo que es el reconocimiento. Fíjense todo lo que creció Enrique Capriles Radosky este año, a diferencia del año anterior. ¿De acuerdo? Fíjense que de alguna manera está haciendo todo lo que dice retipiado, reenviado, copiado, compartido, y así sucesivamente porque estamos viendo el reconocimiento este año. Es el político latinoamericano con mayor cantidad de seguidores en Twitter, bueno, con toda Latinoamérica, obviamente. Claro que sí. Incluso la recomendación especial, ojo, no soy el asesor de Enrique Capriles Radosky, soy un asesor político. Por ejemplo, me llama al oficialismo para que lo asesore. Yo lo asesoro porque a mí lo que me interesa es el bienestar del país, ¿de acuerdo? No estoy en ninguna parcialidad política como tal. Simplemente. Hablamos de Capriles, hablemos en este momento de Capriles. Capriles, ¿cómo lo lees tú? Si se te pone Capriles enfrente y le tienes que hacer una lectura para ver cómo lo asesora. ¿Qué ves en él? Enrique Capriles Radosky, fíjense que él viene trayendo una historia muy fuerte, que es la familia sobreviviente del holocausto nazi. En este caso, sobreviviente de una violencia, de un trauma tan fuerte, ¿de acuerdo? En este caso, ¿por qué Enrique Capriles Radosky quiere ser presidente? Para evitar que los venezolanos vivan esa historia. Lo ha dicho. Lo está haciendo de forma inconsciente y en este caso, él lo está haciendo en honor de sus antepasados. Cuando él reconoce eso y que termine de reconocerlo un 100%, va a crecer dentro de él ese gran líder que está y que va a ser reconocido a nivel tanto de un lado como del otro lado. Ahora Raymond, ¿tiene algo que ver la vestimenta de Capriles que lleva el día a día con lo que es la parte de Feng Shui como tal? Claro que sí. A pesar de que él es signo de agua, el azul que él utiliza le presta bien. Pero en este caso, el agua entra en un conflicto con el fuego, que es el rojo que utiliza el oficialismo. Es recomendable que él utilice un color debilitador. ¿Cuál? El elemento tierra. Ocre, beige, amarillo, naranja, marrón. Todos esos colores sirven para debilitar. ¿Debilitar a quién? Para debilitar el fuego del oficialismo. Bueno, fíjate. Esa es euforia. Fíjate que cuando tú llevas los bomberos y apagan el fuego, no echan agua sola. Echan agua con jabón, echan algo. Los días posteriores a lo que fue las elecciones del 14 de abril, Capriles salió con unas camisas tipo mostaza, amarillo, y que fueron en esos días donde la gente estaba álgida, ¿no? Fíjense que fue muy gracioso, porque yo vivo en un barrio, yo vivo en un barrio, y los vecinos son oficialistas y pusieron música a todo volumen, apenas anunciaron que Nicolás Maduro había ganado. Cuando Enrique Capriles Radosky salió a decir, no reconozco las elecciones de hoy, eso es como si se calla la boca que aquí no ganó nadie. Ok. Y eso en silencio, totalmente silencio. ¿Qué hizo? Salió con un color tierra, con decisión, sabiendo que él ganó y con la verdad. Y cuando uno está con la verdad, Dios está con nosotros. Sencillo como eso. Usted se calla que usted no ganó. Así de sencillo. Ahora, Raymond, volviendo al tema de Capriles y un apoyo que pudiésemos otorgarle a lo que es su visión, ¿qué adicionalmente se recomendaría para sus seguidores como tal? Fíjense que para los seguidores sigan tocando cacerones. El metal, el sonido del metal, limpia, purifica, aleja todo tipo de energía negativa. Si no, no va a aludir a nadie. Ok. Algo tan sencillo como esto. ¿Qué hacemos nosotros cuando vamos a una casa? Mi amor, pon una compatita tibetano para que eleve la energía negativa. Cacerolazo a nivel nacional. Eso va a seguir purificando, limpiando. No entren en discusiones, no peleen, no discutan que la verdad está con nosotros. El que tiene la razón, no grita. La razón está con nosotros, Dios está con nosotros. Dios nos ahorca. Enrique Capriles de Raduzky, aprovecha este año, no esperes más. El otro año no es muy factible para ti que tú pelees a nivel político. Enrique Año es el propio para utilizar todo lo que tienes en tu mano, simplemente para tomar tu posición que te corresponde. Muchas gracias, Raymond Zambrano, que nos visitó aquí en Kul Channel Televisión, especialista en el tema del Feng Shui. Nosotros regresamos en alguna próxima oportunidad con todos ustedes a través de los especialistas. Recuerden, tenemos puntos de contacto, arroba Kul Channel TV y también el grupo en Facebook, Kul Channel TV. Hasta la próxima. Kul Channel TV 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 Gracias. 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 Gracias.